Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero en qué no me tendrás sin partir Y ahora que te vas Recuerda Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más No me no olvidaré de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos Y en minutos te muevas La impotencia de perder Me está comiendo el alma Sé que te está apagando el aire Sé que es tu último suspiro Y aquí mañana no estará Y ahora que te vas llévate mi vida entera Yo quiero volver más No me no olvidaré de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Let's hear it Orlando for Roy Antoinette Dímelo Miami Dímelo Orlando Let's go Let's hear it 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 Let's hear it